gente como estamos señores yo ando por manta oye qué bonita esta ciudad de manta que solazo caramba qué rico está hoy vamos a hacer algo épico se acuerdan que en el carpool con carlos valencia entramos al puerto y yo le dije sabes que me gustaría saber cómo funciona el puerto que no más se hace en el puerto manta que de hecho creo que es el puerto principal del ecuador y para que vean conseguí el contacto sí señores las influencias de carlos valencia hasta rimo nos han traído a la terminal portuario de manta que estamos justo aquí a la entrada como para conocer las actividades que se desarrollan dentro de este puerto pues no el principal así que tengo mucha curiosidad creo que incluso nos van a dar acceso a un barco pesquero ñaño con eso tengo todo así que nada terminal portuario de manta vamos a cambiar un chalequito todos los bolos de seguridad vamos que nos está esperando de hecho el gerente de operaciones hugo mucho gusto bienvenido a terminar el portuario de manta muchas gracias muchas gracias hugo no me equivoqué me está esperando el gerente de operaciones verdad duración hubo rocero por cierto bacán te agradezco mucho en primer lugar hubo el acceso que me ha dado a ti y a tu equipo aquí para conocer lo que es un puerto y la actividad que se hace en manta eso eso es lo que me interesa porque mucha gente habla del puerto o sea manta sino de puerto pero poca gente sabe cómo funciona realmente el puerto de manta es el puerto multipropósito del ecuador multi que ñañito multipropósito aquí manejamos todo tipo de carga carga de pesca carga vehicular graneles sólidos graneles líquidos cruceros que actualmente por la pandemia están paralizadas la operación o sea no todos los puertos son multipropósito por ejemplo hay algunos que se especializan en contenedores en graneles pero este aquí el de manta está especializado en varios completos completos correcto aprendes mucho aquí bacán bacán y entonces como qué vamos a hacer como para tener un antecedente así como los titulares de las noticias que vamos a visitar el puerto es importante la seguridad ya conocer lo que es la infraestructura de antinarcóticos allá una inversión realizada por tpm así mismo va a conocer los muelles un barco pesquero y las grúas los equipos que utilizamos para para manipular la carga o sea vamos a tener acceso y nos vamos a trepar al barco para el barco vacancísimo y eso de las grúas como es la jugada bueno para la manipulación de las cargas para cierto tipo de cargas se compran o se invierten en grúas para poder manipular los que van a conocer cómo es la operación de una grúa aquí belleza hermoso me parece fenomenal hubo vamos encaminémonos en un patio de contenedores vacíos aquí se reparan los contenedores antes de salida hacia los los exportadores ahorita tú ves que está manipulando la riche está que es un equipo adquirido por tpm cuesta alrededor de 500 mil dólares y puede llegar a 5 de alto como tú ves en contenedores de alto para manipular que camellote me imagino alboros así como pescando los peluchitos eso es la máquina pero a lo grande nuestros amigos los los policías que te van a dar una demostración de cómo se usan los canes y aparte que temas de seguridad se realizan en puerto policía nacional del ecuador el grupo el huipa el crack que son los grupos especializados para todo el tema antinarcólicos o sea porque como es puerto aquí para detectar cualquier mañocería correcto hola para servirles me cabo primero y eso es logan como me le va encantado y un gusto de conocerlo esto es un pedacito la policía dentro del puerto demanda pues no de la terminal portuaria si es así estamos aquí estrategiamente ubicados aquí en todos los puertos a nivel nacional puertos y aeropuertos estamos aquí es una base más de nuestra unidad canina nos encargamos de poder ayudar al puerto en todas sus exportaciones de todas las empresas que realizan esta actividad y pueda llegar el producto final al otro país libre de cualquier sustancia sujeta a fiscalización de mañocerías digamos de cosas ilícitas malas entonces usted me dice que aquí está el escuadrón canino como quien dice si en los perritos aquí estamos tres unidades operativas de la policía nacional que es la unidad nacional canina también tenemos al gema y también a la al grupo que se trata de perfilar los riesgos que pueden salir de aquí del puerto hacia otro país que es la unidad de inteligencia de puertos y aeropuertos unipa ok esto parece de película yo estoy sorprendidísimo entonces cabo que es lo primero que vamos a hacer vamos a hacerles una demostración de lo que es en sí nuestra unidad nacional canina por la cual fue inició nuestra historia dentro de la policía nacional que es la escuadra de control de control de sustancias sujetas a fiscalización vamos a ver a un can que está entrenado adiestrado para este tipo de trabajo perfecto tengo historia con los perritos yo me gusta este tema de los perritos así que daré usted diga me acabo primero rando y yo brinco que le hacemos este vamos a pasar al patio de inspección donde realizamos todas nuestras labores a diario con los contenedores tanto rifle y secos entonces un rifle es como el que podemos ver al costado derecho ese es un contenedor refrigerado en el cual parten conservas que necesitan estar en refrigeración y secos como podemos ver hasta el fondo los de color azul y rojo donde van conservas de atún en sí la mayoría de ese tipo de conservas que salen de aquí demanda aquí hacen las inspecciones antinarcóticos a los contenedores de exportación pues toda la carga se baja para que los canes puedan revisarla y mientras está haciendo eso se almacena la carga congelada en ese contenedor para que no se no suba la temperatura del producto no se pierda el producto pero camellote todo eso pues no y eso hacen a diario aquí y a diario los del sábado oye mis respetos de verdad el can que podemos ver al fondo mira mire esa cosita bonita un labrador si él está preparado para lo que es para detectar sustancias sujetas a fiscalización como es cocaína marihuana y heroína muchas veces nos preguntan las personas es verdad que tienen los canes contacto con la sustancia entonces no no este mito que tienen las personas muchas veces es algo erróneo no porque desconocemos muchas veces nos dicen no es que ustedes le hacen que el perrito se exacta que se fume que tenga el contacto con la sustancia muchas veces ha hecho otros tipos de conceptos más pero en sí lo que nosotros hacemos es asociar el juego con el olor de la sustancia no en sí que nuestros canes tengan contacto directo con la sustancia listo mi cabo primero como la jugada ahorita vamos a observar a nuestro cam black la demostración que nos va a hacer sobre el constante trabajo que realizamos y el control que podemos aplicarlo ya de todos los contenedores a los buques que vienen atracan aquí de importación muchas veces de vehículos de maquinaria cada rincón de cada uno de estos medios de transporte son registrados a diario por nuestra escuadra de control antinarcóticos vamos a observar entonces va a partir nuestro campo black están puestas las maletas black se llama simple es un labrador ya aproximadamente con nosotros ya tiene siete siete o seis años que trabaja con nosotros aquí en unidad canina es uno de nuestros mejores canes de aquí en manta en lo que está haciendo está revisando cada una de las maletas y eso es lo que realizamos a diario en los puertos de los aeropuertos y el control de las sustancias sujetas a la fiscalización solo el paso oliendo un exactamente solamente el paso utilizando sulfato y verificando que no haya ninguna sustancia sujeta a fiscalización vamos a proceder a colocar vamos a colocar la sustancia que tenemos colocada en el cartón sí pero lo están distrayendo para que ustedes observen que nuestros canes están correctamente entrenados adiestrados para fomentar el trabajo a diario con esta herramienta canina entonces de ahí estable estaba pasar él es un perro que la indicación para que él nos enseña que encontró una sustancia es sentarse si es una una indicación pasiva tenemos otros amigos caninos que son proactivos que rascan si en este caso recibe su premio el premio para él es buscar su olor para jugar con su guía para pelear con el juguete morder sí y es una manera en la cual él se desestresa vaya y esto lo hacen todo el día así revisan mucho 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 todos los días todos los días realizamos la inspección de carga a donde nos necesiten queremos nosotros porque nosotros somos los encargados de hablar por el orden de nuestra ciudadanía es lo máximo bien mi cabo le agradezco mucho exactamente estamos para ayudarles todo todo toda la demostración salúenme a blake también le da mis saludos a blake mi cabo nosotros tenemos un lema que decimos que nosotros somos fieles amigos al servicio de nuestra comunidad con nuestros canes que a diario trabajamos para mantener libre a manta de todas estas sustancias de esta fiscalización apreciamos y valoramos su trabajo gracias mi cabo nos estamos viendo nos vemos vamos puerto ahorita gracias a dios no ha tenido ninguna contaminación hemos escuchado y se ha pronunciado la policía como nosotros somos el puerto más seguro del país guau acá entonces es algo bueno entonces aquí mantenemos los estándares de seguridad bien activos cualquier situación que vulnere la seguridad del puerto la tratamos atender y estar para que no ocurra nada que afecte la seguridad genial genial estábamos un tour por el puerto en los carritos eléctricos oye locura vamos chiquis por aquí por aquí nos trepamos a ver hugo nos vamos a estos carritos de disney cacho tour que le hacemos a todos los visitantes te comento más o menos la historia de tpm en el año 2017 empezamos las operaciones el primero de marzo a raíz de eso tenemos la delegación de 40 años del puerto vamos a ministrar y operarlo 40 años y arrancó en 2017 me dice hemos 4 o 4 años cumpliendo 5 años ya de inversiones en el cual hemos invertido hasta ahorita casi entre 45 a 50 millones de dólares en 4 años este incluye las obras que tú ves ahorita aquí las básculas que 900 mil dólares son 45 más dentro el dragado el dragado es este la profundidad del puerto claro que estábamos en 10 metros hoy tenemos 13 metros de profundidad entonces eso atrae a más líneas navieras a más clientes para poder traer su carga por por manta no un barco más grande con mayor peso vemos el patio 600 a tu izquierda es el patio que podemos almacenar hay de almacenar vehículos y contenedores también en este patio como te dije el 80% aproximadamente es la importación de vehículos es a través de manta esto es lo que va a ver más carga vehicular almacenada en el puerto la mayoría de las marcas están asentadas en manta ya tienen sus propios patios su propio concesionario su propio sitio donde realizan que los carros ya estén listos para ser despachados hacia los diferentes dealers se han asentado y han dado la confianza del puerto porque he visto que mejora la infraestructura y todo esos carros que vienen ahí son nuevecitos 2022 se acaban de bajar del barco el barco que está operando correcto estamos viendo en acción esta jugada me parece loquísimo el TPM pertenece al grupo Agunza que es Agunza Chile ellos fueron que ganaron la delegación del puerto ya por contrato participaron en el concurso que abrió el estado y lo delegaron a TPM mira ya John es una descarga de pesca ahí vemos el atún atún congelado traído de faenas para después ser procesados y exportados te comentaba temprano también que por el tema de seguridad construimos el tema de antinarcóticos y aquí está la estación de cubar de guardacostas que hace una importante labor en el alta mar no para poder capturar a las plantas ya 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 ellos son los que revisan acá en tierra y estos andan en el mar marco la armada del ecuador más que ok 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 aquí tú vas a ver nuestras grúas esta es una grúa Godwell capacidad de 125 toneladas la operamos en en containeros y nos ayuda a tener una descarga o un embarque de 20 contenedores por hora oye a ver y tú me estás diciendo que ustedes toda la inversión que han hecho por ejemplo es comprando ese tipo de grúas para equipamiento para cada tipo de operación que tenemos y cuánto cuesta una jugada de estas cuatro millones de dólares tenemos tres ay 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 qué rico también la richestaca que ya la vimos en el patio 200 que se acuestan alrededor de 500 mil dólares es para manipular los contenedores y ubicarlos en los patios y almacenamiento y vamos a llegar al barcazo este ese es un carrero un ro ro sólo se embarcan vehículos rodantes carga rodante maquinaria vehículos lo que puedas imaginar y ahí lo ves y tiene 14 pisos actualmente el piso de la rampa es el número 5 abajo hay cuatro más y para arriba hay más piso parece porque era un molde es manejado con planos y entonces el personal de operaciones que fue chico que todos esos carros estaban dentro del barco tú puedes ver estamos descargando una marca y especial de camionetas y dentro de ese barco hay dos mil vehículos que se quedan en manta este es el muelle 2 este fue extendido 200 metros más era de 200 nosotros invertimos y pusimos 100 metros más y con eso pudimos atraer más líneas de cruceros con barco mucho más grande más pasajeros me está diciendo como que antes no hubiera venido este bar este barco sí pero un crucero de 317 metros que recibimos antes no lo había venido antes no no hubiera venido a pero arriba llegan ya llegan barcos en esta operación de carreros es importante que también se involucran muchas las mujeres ya tenemos mujeres que nos ayudan con las tarjas y mujeres choferes que ayudan a llevar el vehículo desde el muelle hasta los patios de almacenamiento entonces es una operación interesante en cual ya se han involucrado las mujeres que va acá y es lo bueno es lo bueno que yo veo más personal de tpm que nunca te pone una mala cara siempre están con la predisposición de ayudar de dar lo mejor de ellos y es por eso que el puerto de manta ha crecido bastante debido a este tipo de personas que tenemos como también las decisiones de nuestro directorio oye Hugo esto está buenísimo nos acabamos de de quedar en shock así viendo todo está épico loco es interesante el tema de portuario en todas sus operaciones otra de las historias que te me olvido comentarte fue que en 2016 hubo un terremoto en manta por supuesto en el ecuador en el ecuador se afectó justamente donde estamos pasando las entradas de los muelles no podamos pasar con carga pesada hacia los muelles y aparte todo lo que el patio todo eso en su primer año reparar ampliar tragar y ya dejar operativo el puerto para atraer los clientes necesarios para la operación y esto continúe no era la importancia de las grúas las dos cuatro millones más aquí cuatro melos y dos mil dólares uy dios mío esto es todo suficiente contenedor coternizado con la mejor vista de manta estoy fascinado miren donde estamos a ver cómo se llama esto es una barrera el espigón bueno estamos aquí como ya apreciaron con la toma del buen yo una vista increíble hay un sol espectacular y no y miren y la vista por acá increíble este este spot por así decirlo esa es la oficina claro pero él sabe lo que está hablando ahora para ver un barco pesquero a conocer como un barco pesquero y su operación vamos vamos a punto de abordar el martín hace que es el barco que tenemos acá junto a nosotros a la izquierda y nada hubo qué recomendaciones no vas aparte de ponernos las mascarillas porque obviamente este barco es internacional de fruta nacional tiene 1050 toneladas de capacidad de pesca no tú puedes almacenar 1050 toneladas de pesca para poder este te puedes traerlo a tierra y después hacerlo procesar en las fábricas de atún saúl logan saúl yaño como te va encantadísimo nada aquí a punto de abordar algo que no tengas que decir yañito estoy medio nervioso te cuento vas a conocer un barco atunero la un poco el sostén de demanda como como nos tenemos económicamente entonces vas a subir y conocer un barco de construcción española este barco es construcción española entonces te invito a subir de una año te sigo vamos vamos con confianza vamos en la cubierta de spivots como puedes ver son los spivots son estas son lanchas rápidas que sirven para la pesca ya vamos a empezar por el puente pero acá en el puente de aquí del barco pues no hoy está locura como en las películas lo comentó este es el puente están las computadoras radares equipos de navegación controles y donde se dirigen si el barco está el capitán y lo dirige estoy encargado acá con los barcos están en tierra del mantenimiento del avituallamiento de todo entonces esto es lo que estoy checando que por acá o sea en mi ignorancia no sé yo tripeo el mapamundi ahorita no estas son las pantallas de bollas bollas es decir bollas satelitales en donde nosotros tiramos el barco tira plantados es decir para localizar donde puede haber futuros cardúmenes de pescado entonces estas son las pantallas de bollas del barco ahora están desactivadas por obvias razones estamos en tierra pero cuando estamos fuera pues verás 200 300 bollas tiradas en el agua son bollas satelitales para eso allá también en cuanto bueno allá está el sistema de vigilancia del barco como lo tenemos vigilado ahí el big bro era que sí sí ya 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 que locura el camarote del capitán de una vamos a ver que acá el solcillo es eso ahí el camarote de él hoy está bonito lo voy a niñadez no ah ah por acá la jugada a todos los que es una habitabilidad está todo lo que es el equipo de contra incendios y llega a pasar algo que es una habitación y cuantos camarotes hay por acá aquí arriba hay 1,2,3,4,5 tiene capacidad para 28 pero actualmente salimos con 22 ah ya porque no tenemos el helicóptero está arreglándose en panamá cuando sale el helicóptero son 3 personas más 25 acá hay más camarotes mira estos barcos como son construcciones españolas los españoles tienen su como jerarquía acá están los oficiales es decir los de más alto rango y acá abajo están los camarotes por acá ahi están los que vuelven aquí o sea todos los cuadros tienen su nombre y acá bueno tu sabes la fe de los de ellos en su capilla cuando sabes por cuánto tiempo están ya mira son dos opciones llenas antes de los 90 o si no llenas tienes hasta 90 días oye y es fresquito con aire acondicionado todo el barco de aire acondicionado lo menciono porque obviamente ustedes no lo palpan pues no lo sienten pero está súper fresco ahora vamos a bajar al parque de pesca es donde cuando se pesca donde llega el atún donde llega el pescado todo esto es sal? si se trabaja con salmuera la salmuera es un proceso químico físico que ayuda a que el agua no se haga hielo a los 18 o 20 grados y el pescado siempre se lo mantiene a 12 grados a menos 12 grados entonces logra que no se haga hielo ya 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 entonces para eso es que ves tanta sal acá este barco lleva 2500 sacos de sal para hacer ese proceso oye que capacidad tiene este barco es de 1050 toneladas para traer 1050 toneladas 1050 toneladas de pescado consola de control de máquina y aquí se maneja todo lo que es el barco se prenden motores se prenden generadores compresores de frío aquí se controla todo estos son los tableros eléctricos los tableros de alarma de emergencia y si hay una emergencia con alguna máquina o con inundación o algo te va a avisar siempre y se van a dar cuenta que está pasando y todo problema tiene solución siempre siempre esa es la idea que todo tenga solución para acá para acá para acá se ve moderno y todo pero yo me vuelvo loco aquí no o sea yo y mi ignorancia pues no yo no sabría qué hacer no se está inundando algo para acá para acá para acá aquí hay una máquina una máquina principal para acá vamos a la huya escucha el río esta es la máquina que hace de propulsión para que el barco vaya vamos a entrar al tunel de frío donde se controla el frío de las cubas oye esto es hielo increíble esto miren 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 bueno acabamos de recorrer casi todo bueno nunca me había atrapado un barco pesquero la verdad la verdad y me parece re contra genial y uno como que también empieza a palpar toda la jugada que no es sencilla pues no como les decía yo me como el atún en lata pero tiene un proceso que implica muchísimo esfuerzo y acá están las mallas con las que las redes 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 no es una sola red es una sola red es una sola red esta red tiene de largo 780 brasas cada brasa es de un metro ochenta y de profundidad tiene 90 abrazadas entonces podrás darte cuenta estos barcos hacen tienen un arte que se llama del arte de red de cerco hacen un cerco para poder atrapar el atún entonces por eso tiene esa profundidad y ese largo es enorme en pocas palabras aquí tiene también estas estas plumas una principal que sirven para hacer toda la maniobra de recoger la red una vez que va al agua la recoge por ese yo-yo que tu ves allá que parece un yo-yo se llama macaco cuando esta en el agua por ahí se la vuelve a recoger para volverla a poner acá esta mañana tiene que ser super fuertes para cargar tremendo peso si es también el winche cuando la red cae ese winche que esta allá es el que la vuelve a traer a la red ah ya 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 entonces esos fuertes de gente que se saca de la madre para poder trabajar para que nosotros podamos comernos un atún un arroz con atún ñaño que es lo mas rico para toda la people que trabaja en estos barcos pesqueros para toda la people de la terminal por toda área de Manta yo me le saco el sombrero camellote chucha venga venga mi respeto porque ustedes me hacen disfrutar un arroz con atún esta es la primera parte el pescado llega después se va a las plantas procesadoras en las plantas procesadoras tu ves mas de mil personas desempuchando el pescado por decirlo así y después haciéndolo ya en las latas de atún esta es la primera parte una industria gigante wow wow bien bacantísimo vamos allá para que veas como es donde están las personas que se le dicen miradores que son los que detectan las manchas de atún subamos y concluimos este tour por el barco pesquero wow mire tú lo que subimos wow o sea esta seria la vista people de acá arriba el helipuerto ahí lo tengo bueno tocaba la bajada por aquí mismo 18 metros estamos sobre el piso del bote 18 metros y 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 al puerto, cualquier puerto del mundo por las restricciones de seguridad pero es importante que tú con tu canal y con tus seguidores demuestres como que es lo que se, operativamente que es lo que hace un puerto, que es lo que hay adentro de un puerto camellote, definitivamente fenomenal, muy bonito todo esto todo lo que hemos aprendido, manta maravilloso por supuesto, y nada nos despedimos, algo más que quieras añadir bienvenidos cuando quieran de vuelta hacemos otro tipo de actividades, pero todavía te falta mucho por recorrer, te tomo la palabra Hugo, de ley, te tomo la palabra y aquí volveremos, ya saben dejen sus ricos likes, ricos y suculentos likes, comenten también que parte les gustó más, comenten por Black, el perrito Black comenten el barco, comenten acá arriba, toda esta locura, no, maravilloso y nada, nos vemos en el siguiente video, ya saben que mis redes van a aparecer por aquí, people nos vemos, yo estoy maravillado aquí Johnny, métele, vos vamos, nos quiero decir mi chao, pero en movimiento métele violento, eso, vamos ahora sí, people claro, un modo conejo, un modo conejo rápido así que, ahí, con este movimiento nos vemos en el siguiente video mis people, chau